Hay amor Quien supiera los rumos tan raros que sueles tomar Hay amor Quien supiera en donde comienzas y en donde te vas Hay amor Que no tienes sentimientos Se supone que no tú existes Para hacernos más felices Hay amor Porque no tengo el derecho De esta parte para siempre Y de que alguien te sienta para mí Hay amor Quien pudiera pasarse la vida sin llorar por ti Hay amor Si pudiera comprarte tu precio sería el desamor Hay amor Tengo miedo de repente De que pases por enfrente Y de no reconocerte Hay amor Hay amor El problema es que nos llegas De maneras diferentes Y hay quien ama Y quien se deja más Hay amor Y que no tienes sentimientos Se supone que tú existes Para hacernos más felices Para hacernos más felices Para hacernos más felices Hay amor Hay amor